ahora lo que ha hecho en república dominicana en baluceto es lo más grande que ha pasado con nosotros cuál es el secreto del che como dirigente dónde está esa esa química para lograr cosas tan grande con equipos que nadie esperaba aquí parece que solamente los 12 y usted sabía lo que tenía pero más nadie dentro del pabellón ha quedado boquiabierto con lo que ha pasado ahora involucrarme en full con mucha pasión cuando terminó el partido nosotros nos arrasamos y llorábamos de alegría y es lo mínimo que yo puedo hacer para un país que me elije representarlo porque es el extranjero no es fácil que me elije representarlo que me respeta muchísimo y me da mucho cariño lo mínimo que puedo hacer es darle la vida como la doy dentro de la cancha y está el entrenamiento